Desde hace 19 años el Ayuntamiento de Portugalete viene publicando lo que llamamos los Tesoros Portugalujos, que es una publicación de carácter histórico, que lo que intenta es acercar a todos los vecinos y a todas las vecinas de la villa, a todos los jarrilleros y a todas las jarrilleras, el conocimiento de parte de la gran historia que tiene nuestra villa. Durante estos 20 años hemos publicado numerosos cuadernillos de estos Tesoros Portugalujos, referidos a elementos patrimoniales, elementos históricos, elementos culturales, como por ejemplo la historia del Molle de Hierro, del Cementerio Municipal, del Frontón de la Estrella o el Teatrillo, que ya han desaparecido, del Casco Histórico, de la Banda Municipal, de la Estación de la Canilla, del Convento Santa Clara, entre otros muchos. Y ahora coincidiendo que el año 2022 va a ser el 700 aniversario de nuestra villa, hemos dedicado este nuevo Tesoros Portugalujos, como no podía ser de otra forma, a que de alguna forma hace mención a la fundación de la villa, que es nuestra querida Carta Puebla. Una Carta Puebla fundacional, que es un documento que doña María Día de Ara otorga a Portugalete, la condición, la más que se otorga la condición de noble villa, concediéndonos una serie de derechos y de privilegios que intentamos de alguna forma relatar en este cuadernillo. Y también un poco porque es necesario que la gente sepa y conozca qué es una Carta Puebla, qué derechos otorga esa Carta Puebla, por qué se otorga a Portugalete esa Carta Puebla y esos privilegios. Es decir, dio un poco el significado que tuvo para nuestra ciudad esta situación. Además, hay que decir que se explica en la historia el por qué tampoco la Carta Puebla original del 1322 no ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué se perdió la Carta Puebla en 1322? ¿Qué pasó con la original? Bueno, eso se le cayó al agua. ¿Y a quién se le cayó al agua? Pues, a ver, ¿por qué se les caía en agua? Una vez, en cierta ocasión, Coro, creo que te lo comenté. En señal de respeto, ellos cogían el documento y se lo ponían encima de la cabeza. Aparte de ponérselo encima de la cabeza todos los documentos reales, regios, que llegaban, en señal de respeto, se solían poner encima de la cabeza por parte del alcalde o de los municipios más importantes. O del síndico procurador general, que era el abogado del ayuntamiento, el que defendía todas las causas leales. Entonces, probablemente, con la alegría de la ocasión, que seguramente habían tomado o trasegado rico chacolí portugalujo, y que encima solían hacerlo, entraban a la ría y hacían un acto de posesión en una de las que ya se daban barcas, y ahora diríamos botes, pues probablemente eso, que igual hacía mal tiempo o lo que sea, pues se les cayó en agua y se estropeó. Que la que tenemos más antigua, que es una confirmación del año 1432 por el rey Juan II de Castilla, y que es la que está colgada en nuestro salón de plenos. Y entonces se hizo otra en 1333, el 11 de junio, pero la que se conserva, que está en el salón de plenos, como sabemos, la que ha dicho Miquel anteriormente en la presentación, es de 1432 del rey Juan II de Castilla, el rey. Es un siglo después de la concesión de doña María de Adaro. Pero en el archivo histórico tenemos textos de Felipe II, en el que está la carta Puebla, y tenemos textos de Carlos V y de Juan Adaloca, en el que está totalmente transliterada, o sea, otra vez la carta Puebla. Lo más importante eran las confirmaciones que hay aquí. Cada vez que cambia el gobierno, entonces no era el gobierno, era el rey, se le llamaba diciendo, oye, esto que tenemos aquí, confirmamelo. Y entonces se volvía a redactar la carta y la confirmaba. Eso era lo importante. El otro se ha caído al agua o lo que sea, ya es lo de menos. Lo importante es que tú me reconozcas esto. Y esto se iba haciendo. O sea, que la carta Puebla, como ha dicho muy bien Rubén, es un documento que, claro, lo van pidiendo. Van pidiendo, oye, otra vez, confirmanos el privilegio. Confirmanos el privilegio. Por eso se dice privilegio de confirmación. Es decir, un poco relatar toda la historia desde el momento en que María de Adaro decide concedernos la carta Puebla, decide concedernos la condición de noble Villa, pues un poco explicar toda esta historia para que la gente lo pueda entender de una forma sencilla y pueda también de alguna forma tenerlo documentado y guardarlo en casa. Creo que es un documento magnífico en el que también se añade un poco cuáles eran los límites del término marítimo de Portugalete, que prácticamente llegaba desde Luchana hasta Casos Uriales, algo que es muy desconocido. También nuestro límite territorial. ¿Cuántos años se ha ido el alcalde hasta Luchana a echar la teja? Exactamente. Es que luego... ¿Dante muchos años se ha ido a Luchana a echar la teja diciendo hasta aquí llegan nuestros... Se hacía un rito. Pues lo hacíamos aquí. En el toalete. Luego ya... Sí, sí. Esto era un imperio. Eso... Luego ha ido perdiendo, nos quitaron la chicharra... Claro, esto es para marcar los límites... Claro, que nos quitaron la chicharra... ...policionales. Bueno, luego les... Yo les he hecho de San Dulce, hija, mi hija. Por eso, pero es que en principio ya ves de dónde veníamos. Sí, esto es desde la ría. Esto sería el límite jurisdiccional de la ría que iría desde la Desemocadur, el río Barbaduno, río Mayor, en Musquis, Osobrostro y cerca de Casturdiales, hasta el haya de Zubileta, o sea, hasta el límite con Bilbao, que es Zorroza, porque Zorroza ya sabéis que es Bilbao ya. Entonces ya es la zona de Luchana donde está la famosa haya de Zubileta. Y por tierra la jurisdicción llegaría hasta una serie de puntos que están muy bien marcados aquí en forma de trapezoide. Un trapezoide, serían el Collado Cerezo, que aproximadamente sería el Monte Serantes, porque teníamos ahí también aprovechamiento de pastos comunales en el Monte Serantes, junto con Santurchi y los otros pueblos. Y luego, con los pueblos de alrededor también de la zona del Valle de Somorostro, de la zona de Triano, teníamos los montes de Triano en aprovechamiento comunal. Hasta Peñas Negras subimos todo, ¿no? Y precisamente... Pues Peñas Negras aparece aquí en la escuela. Peñas Negras aparece como a Rivelzaga. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente en el siglo XIV, en 1322, no se llamaba Peñas Negras, se llamaba Rivelzaga. Pero bueno, yo creo que es un documento bastante bonito para que la gente lo pueda tener, que lo pueda leer, que pueda interpretar también, porque la carta a Puebla la hemos intentado de alguna forma también traducir, aunque sea en ese castellano antiguo, para que se vea qué es lo que dice exactamente. Y por tanto, bueno, pues un documento que para nuestra historia de los 700 años ilustra muy bien nuestra andadura y especialmente un elemento muy simbólico del que de alguna forma hablamos mucho y que de alguna forma también se entiende poco y se sabe poco. Así que bueno. En Portugalete se ha hablado siempre del privilegio fundacional. Para nosotros era un privilegio que venía de la carta a Puebla, ¿no? Claro, claro. ¿Qué consistía la carta a Puebla? ¿Qué es una carta a Puebla? ¿O un privilegio fundacional en este sentido es básicamente lo mismo? O sea, viene a ser lo mismo. ¿Qué es esto de carta a Puebla? ¿O qué es esto de privilegio fundacional? Vamos a explicarlo pues en palabras llanas, ¿no? Para que todo el mundo nos pueda entender. Pues no es ni más ni menos que un conjunto legislativo. Es decir, es un corpus de leyes, de derechos y deberes bajo los cuales se tenían que regir los portugalujos. Claro, esos, ya acabo de decir, son como todo corpus legislativo, establece una serie de deberes, pero establece también una serie de derechos. Entonces, claro, los portugalujos lo piden. ¿Por qué lo piden? Y se lo conceden, se lo otorgan. Lo piden porque realmente Portugalete ya era importante. No es que Portugalete empiece a ser importante a partir de 1322, que es cuando consigue el villazo, es decir, el título de villa. Cuando consigue el título de villa, de población más importante o de localidad más importante. Existía ya una puebla, lo que se suele llamar puebla preexistente. Existía una puebla preexistente, como estaba explicando Rubén, pues una puebla de mercaderes, que, claro, estábamos en una situación realmente privilegiada, en la entrada de la ría, en la Bocana, en el Abra. Entonces, Portugalete era el que controlaba toda la entrada, el tránsito de mercancías en la ría. Además de eso, evidentemente, pues teníamos también aprovechamiento del mineral de las minas de Triano, lo que se llamaba la chirta, que es el resto de mineral que se cae por parte de los acemileros que traen transportando hasta el puerto de aquí, a lo que ahora sería la dársena de la benedicta, para embarcar ese hierro de Vizcaya. Y, evidentemente, pues existía el cultivo del chacolí, como todos sabéis, el cultivo porque agricultura en Portugalete no había, prácticamente no había. Eran cuatro árboles frutales, manzanas sobre todo, y luego las viñas. Y los viñedos eran muy importantes. Entonces, eran un poco las actividades que teníamos económicas, lo que hacen, que eran importantes para la señora de Vizcaya, lo que ella acceda a nuestra petición de concedernos la Carta Puebla o privilegio fundacional que nos establece como villa con un conjunto de leyes, de derechos y deberes. Eso es eso. O sea, que nos faltaban los privilegios, digamos, con el de al lado. Exactamente. Sobre todo los privilegios para los que vivían aquí y para los que vengan detrás, por supuesto. Y luego venía mucha gente porque había ese privilegio. Claro. Pero es que, fijaros, tú estás diciendo, ¿qué cosas nos marcaba aquí para los que venían? Las cosas personales, las cosas económicas, el gobierno, esto. Las cosas personales, yo les decía antes, si realmente en aquella época se podía torturar a la gente, pero al ser villa, ya dentro de la villa no, a los portugalujos ya no, ni podías entrar en su domicilio. Era inviolable el domicilio, sin embargo, fuera así. O sea, era curioso. Pero eso, entonces, eso era un privilegio. Lo mismo que económicamente, ¿no? El que podías ir con tú, o no digamos, el nombrar nuestro propio gobierno. Claro. Porque nosotros nombramos nuestro alcalde. Explica, explica. Sí, Rubén está escribiendo un poco todo lo que acaba de decir, que en ese corpus legislativo, qué derechos y deberes se establecen. Pues efectivamente, se nos concede esto porque éramos importantes. Se nos otorga esto porque realmente a la señora de Vizcaya le interesaba para fortalecer su poder. Porque ella también se iba a beneficiar, evidentemente, en la percepción de impuestos, al poder controlar mejor el comercio de la ría. Evidentemente, lo que iba a marcar una diferencia con el resto de los pueblos circunvecinos. Oye, lo que fue inteligente... Los pueblos de alrededor ya no eran vías, eran concejos, eran antihilíceses. Roberto, lo que fue inteligente como mujer es de que iba a cobrar aquí, ¿no? Claro. Los impuestos. Y nombró a un portugalujo como administrador. Claro. A un salazar. Con lo cual, el salazar se ponía duro, cabraba, y encima ella tenía las espaldas cubiertas. Claro, ella fue muy inteligente, como una mujer y la intuición femenina tradicional típica, y su inteligencia era una mujer, una gran gobernante. Aquí es donde se cobraba. Eso es la jurisdicción. Pero antes pasaban hasta Bilbao y no pagaban. Cuando pones aquí a un salazar que dice que somos villa y podemos cobrar, los de Bilbao ya empiezan a andar las cosas mal entre Portugalete y Bilbao. Eso fue el origen de esto. Precisamente. Esto nos ha dado también muchos problemas con los vecinos, que todavía algunas cosas quedan ahí, ese resquemón. Porque, claro, el orgullo portugalujo, el orgullo más bien es porque los de al lado decían estos son unos chulos, eran... Y era por... No sé cómo definirlo, ¿no? Pero realmente es que todos los de al lado nos tenían un poco de envidia. Eso era lo importante, que el mercado... Y todo el entorno tenía que venir a Portugalete. Y aquí les cobraban. Porque si lo hacen en Santurce, joder, allí no pagaban impuestos. Aquellos eran un poco... Entonces, todos a Portugalete. Portugalete era un poco el centro de esta región, de esta comarca. Y, claro, era el centro, digamos, de venta no solamente de los productos del ágaro portugalujo, que, como he dicho, eran muy pocos, de los campos de alrededor. Por eso lo del mercado de las aldeanas viene también de ahí. De que, claro, al ser Portugalete, la población, la vía más importante, pues los pueblos circunvecinos traían a sus aldeanos o sus aldeanas a realizar aquí la venta de sus productos. La Carta Puebla, una de las cosas que tuvo como repercusión en Portugalete es de que automáticamente vino mucha gente a poblar Portugalete, no a poblar, a vivir. Porque, claro, la gente importante del entorno, pues alguno de los hijos o esto tal, lo plantaban a vivir en Portugalete. Se empadronaban aquí. Y entonces, cuando ves ahora la gente de Portugalete, los que han existido aquí, la mayoría, una parte importante, han vivido, han nacido fuera. Y dicen, joder, si este es de Santurce, pero si vino aquí en cuanto se casó el otro y tal. Y entonces, es verdad, o sea, tenemos muchos del entorno porque querían estar cerca de la vaca que da leche. ¿Eh? Claro.